Yo le hago la pregunta aquí al doctor, si es usted primero ha predicto dónde llevar a estos niños en el caso que tengan que cometer esa. Y yo le digo a Adalberto Bojas, que ha sido mi camarada, trabajamos juntos, el derecho de la asamblea, el derecho humano, él era presidente departamental y yo era el presidente de acá de San José de Chiquito. Yo soy el fundador de Chiquito. Entonces, a través, ojalá que esté en los canales de Santa Cruz, para que me escuche y decirle un mensaje a Alberto Rojas, que no puede ser así. Hemos defendido, hemos peleado la causa, y no puede ser que a estos pobres niños, ¿dónde se van a ir si usted comete ese abuso? Porque es un abuso. Yo sé que es un abuso. Se debe socializar con tiempo. No es venir, por ejemplo, ¿y por qué en su debido tiempo, cuando ellos, antes que empiecen a construir toda esta infraestructura, todos estos sembradíos que merecen recursos, a la vez, también es cómo mantener el vivir bien, dando productos al pueblo. Yo creo que, no sé, Alberto Rojas está equivocado en mandarlo a usted, o me extraña, porque hemos trabajado bastantes años con él, y yo lo conozco, y no sé qué es lo que pasa. Por lo tanto, yo digo, que aquí están todas las autoridades, y las autoridades debemos ver, no nos interesa el político.